Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Can, continuamos con la serie de Crash Bandicoot 1 completando nuestra video guía para conseguir acabar el juego al 100% encontrando todas las cajas y todas las gemas en los niveles nos venimos en esta cuarta pantalla a Hawk Wild, esta sería la cuarta gema que nos establece el juego ya sabéis que no sigue un orden natural de los niveles, tenemos que ir desplazándonos, avanzando poco a poco dejando algunos niveles sin completar al 100% para más adelante volver y hacerlos, así que este sería el cuarto tenemos nivel de Jabalí, ya sabéis que esto viene a ser básicamente como el Guitar Hero, tenemos que saber qué movimientos hay que hacer para poder hacer bien todas las esquivas sin que se nos escape nada, sabiendo dónde se van a ubicar los enemigos y aquí estamos, cuidado con estos Slalom, vale, que si no hacemos el movimiento rápido nos comemos alguna caja y entonces no vamos a poder desbloquear nuestra ansiada gema ahí estamos vale este sería nivel perfect no nos ha salido la gema porque ya la teníamos desbloqueada previamente en el caso de que nos hubiésemos dejado alguna caja nos saldría genial pero te han faltado tantas cajas cuando no sale ninguna caja pues es que está la gema si no tuvierais vosotros la gema previamente desbloqueada os habría salido antes de acceder a la rampa físicamente y habréis visto cómo se coge la gema así que nada, no nos dejamos ninguna caja memorizamos las esquivas que hay que hacer si alguna os cuesta ya sabéis aquí aquí habéis podido ver cómo tenéis que colocaros y nada, como siempre os digo, un placer estar con vosotros dadle a like si os ha gustado el vídeo suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y pasad de vez en cuando por Twitch que ahí en el canal Gran Can estoy de vez en cuando con los directos de Counter Strike, de FIFA y algunas veces grabando también esta serie de Crash Bandicoot, ¿vale? nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!